¿Correcto? Lo hemos dividido en dos clases Vamos a ver entonces ahora la primera parte, ¿ya? A la vez la cabeza va a ser Si bien dos partes, ¿correcto? Cabeza y o cara y cráneo La cara y su vez la vamos a dividir Bien La cara y su vez en parietal y cara cavitaria La cara parietal se refiere, pues, al obeso, ¿no? Que es conformante, que es un número de 14 Y la cara cavitaria en fosa, ¿no? El cráneo también da parte parietal y cavitario o endocráneo La parietal a nivel se divide en base en bóveda, ¿no? Que es la estructura ósea Y el cráneo cavitario, pues, también se divide en bóveda y en la base Y la base se divide en fosa craneal anterior, media y posterior Lo vuelvo a repetir La cara lo dividimos en cara parietal y cara cavitaria, ¿ya? La cara cavitaria es referida, pues, al macizo óseo, ¿correcto? Que es el número de 14 besos Número de 14 La cara cavitaria es referida a las fosas Unicadas en la cara, ¿no? Llámese unitaria, fosa nasal o fosas nasales, fosa auditiva, oral, temporal, simbomática, etc. ¿Correcto? El cráneo también lo dividimos en cráneo parietal y en cráneo cavitario, ¿no? Cavitario o endocráneo El cráneo parietal se refiere a la bóveda y a la base ¿Correcto? O sea, al macizo óseo ¿Ya? Y el endocráneo también en bóveda y en base Y la base del endocráneo, pues, tenemos una fosa anterior Una fosa media y una fosa posterior Bien, entonces, veamos primero lo que es la cara ¿Ya? Entonces, todo ese cuadro que hemos visto, el resumen, es lo que vamos a desarrollar en las dos clases ¿Correcto? Cara Les había dicho, pues, que la cara lo dividimos para su mejor comprensión en cara parietal y cara cavitaria Entonces, veamos primero la cara parietal Bien ¿Qué hueso conforma la cara parietal? Tenemos un hueso mandibular ¿Ya? El bóveda Estos dos primeros, pues, son únicos ¿Correcto? Son únicos Luego tenemos dos huesos nasales, también denominados huesos propios de la nariz Tenemos dos huesos lágrimas, o denominados también unguis ¿Ya? Dos huesos malares, o denominados también chigomáticos Dos cornetes inferiores Dos maxilares Y dos palatinos En total, pues, suman 14 huesos conformantes del macizo óseo de la cara Denomínenos, por favor, hueso mandibular y hueso maxilar ¿Ya? Algunos denominan al mandibular maxilar inferior, ¿no? Nosotros lo vamos a denominar hueso mandibular o mandíbula ¿Ya? ¿Ya? Porque donde viene también se va a denominar como mandibular Bien, entonces empecemos con el hueso mandibular Bien, lo de frente lo vamos a estudiar como cara externa en general Tanto para el cuerpo y la rama y cara interna ¿Ya? El hueso mandibular se divide en dos partes Una parte anterior ¿Correcto? Que es el cuerpo Y una parte lateral y posterior denominada rama ¿Qué elementos encontramos nosotros a nivel del cuerpo? Entonces, uno es el cuerpo ¿Ya? Y dos, toda esta parte que está atrás Es la rama ¿Correcto? ¿Qué encontramos a nivel del cuerpo? Esto que está hacia adelante Miren, vamos a ir adelante, se traza ¿Ya? Se va a denominar sínfisis mentoniana Sínfisis mentoniana ¿Correcto? Hacemos hacia atrás y encontramos un agujero Este agujero que está acá ¿Ya? Es el agujero mentoniano En el agujero mentoniano En el agujero mentoniano Ustedes van a encontrar O va a salir por ahí El nervio mentoniano Y la arteria mentoniana ¿Correcto? Arteria y nervio mentoniano La arteria es rama De la dentaria inferior El nervio también es rama Del dentario inferior Del nervio dentario inferior ¿Ya? Seguimos avanzando Miren, esta línea Que baja en forma oblicua Está en la cara externa ¿No? Por eso se va a denominar Línea oblicua externa ¿Ya? Línea oblicua externa ¿Correcto? Se va a insertar el músculo buccinador Cuando hagamos Vigiones superficiales De la cara Vamos a ver A este nivel Su inserción ¿Ya? La inserción del buccinador Entonces En la línea oblicua externa Se inserta el buccinador ¿Correcto? Luego Hacia la parte superior Y la parte superior Miren acá Del cuerpo Están las cavidades Al violo dentario ¿No? Que va a contener A los dientes ¿Ya? Calidades al violo dentario ¿Correcto? Bien Les había dicho Que hacia la parte posterior Se ubicaba La rama ¿Qué elementos Encontramos nosotros En la rama? Miren ¿Ya? En la cara externa De la rama Esto que estamos viendo Por acá Se inserta el músculo Masetero Se inserta El músculo Masetero En la cara externa De la rama Se inserta el músculo Masetero Luego El hueso Mandibular Tiene pues Un borde anterior Un borde inferior Un borde superior Y un borde posterior ¿Correcto? La La confluencia Del borde posterior Con el borde inferior Se llama Ángulo Mandibular O gónio ¿Correcto? Ángulo Mandibular O gónio ¿Ya? Este ángulo Me estoy indicando En el borde superior ¿Qué elementos En el borde superior? Entonces tenemos El borde superior Si vamos De adelante Hacia atrás Esta se va a denominar Apófisis Coronoides ¿Ya? La apófisis Coronoides La apófisis Coronoides En la cual se va a insertar El músculo Temporal Si inserta El músculo Temporal Hacia atrás Viene una escotadura De acá ¿No? Una escotadura ¿Ya? Se denomina Escotadura Mandibular Entonces tenemos La escotadura Mandibular Por acá Por acá pasan La arteria Y nervio Maseterino Arteria Y nervio Maseterino Hacia la parte De la parte De la parte De la parte De la parte Este cóndilo ¿No? Que con el 13 Es el cóndilo Mandibular ¿Ya? Se denomina Cóndilo Mandibular ¿Correcto? Se articula Con la cavidad De la idea Temporal Por la articulación Temporo Mandibular Entonces no se olviden Cóndilo Mandibular Por la articulación Temporo Mandibular ¿Ya? Luego Donde se sostiene El cóndilo Se va a denominar Cuello Esto que ustedes ven acá ¿No? El cuello Este por la Por la parte Externa Y acá lo ven Por la parte Interna En la parte Por la carga Interna Del cuello Si se hace El músculo Terigoideo Externo ¿Ya? En el cuello Entonces se ve Incentral Pero por su parte Interna Del cuello El músculo Terigoideo Externo ¿Correcto? Entonces tenemos Cuello ¿Ya? Y Entonces se hace Terigoideo Externo Acá vemos El maxilar Vamos a ver El maxilar En una vista Interna ¿Correcto? Cuerpo Y rama ¿Ya? Cuerpo Y rama Entonces vamos Tener el cuerpo Empecemos siempre De adelante Hacia atrás ¿Ya? Hacia la línea Media Hacia la línea Media ¿Correcto? Vamos a ver En la parte superior Del cuerpo Una focita La focita Sublingüel Esta que está Con uno Con uno A Es la focita Sublingüel En la cual Se va a alojar La válvula Sublingüel ¿Ya? Luego tenemos Mira acá Ya esto es Estaba por la línea Media recién La apófisis La apófisis geni Se divide en superiores E inferiores En la apófisis geni Superior Se va a insertar El genio Gloso Y en la apófisis geni Inferior Se va a insertar El genioideo ¿Ya? Genio Gloso Y genioideo Seguimos descendiendo Encontramos Otra focita acá ¿Ven? Es la focita Digástrica Ahí se inserta El viento anterior Del Digástrico ¿Ya? La focita digástrica Para el viento anterior Inferior O viento anterior Del Digástrico Seguimos avanzando ¿Ven esta línea? La línea oblicua Pero está hacia la parte interna Entonces se denominará Línea oblicua interna O Milo-Neldea La línea Milo-Neldea Para el músculo Milo-Neldeo ¿Ya? Para debajo del músculo Milo-Neldeo Hay otra fosa Esta es la fosa Sub-Maxilar ¿Ya? La focita Sub-Maxilar Acá se aloja La glándula Sub-Maxilar Que viene en el cuello ¿No? A este nivel Pues se aloja La glándula Sub-Maxilar ¿Correcto? Entonces Fosa Fosita Sub-Lingual Napófisis Geni Fosita Digástrica La línea Milo-Neldea Y la fosita Sub-Maxilar ¿Ya? Cinco elementos Que nos interesan Vamos a la rama La rama Miren esto Lo más saltante ¿Ya? Alguno lo denominan Língula Nosotros lo denominaremos La espina de Spick ¿Por qué es importante La espina de Spick? Porque Es Los autónomos Usan bastante esto No palpan esto Porque al palpar Eso ustedes están ubicando A un nervio Que se introduce Por este agujero Que es el nervio dentario Inferior ¿Ya? Entonces Entonces viene a ser Espina de Spick Punto de reparo Anatómico Para ubicar Al nervio Dentario Inferior ¿No? Como van a ver Dentario inferior Pues va a dar Inervación A todos los conductos Al violo dentario ¿No? Ya a los dientes ¿Listo? Por detrás De la espina de Spick Hay un agujero ¿Ya? Que se va a introducir Pues dentro De las paredes Del Del Hueso mandibular ¿Correcto? Es el agujero Del conducto Dentario inferior Este conducto Dentario inferior Como vimos anteriormente Terminaba En el agujero Ventoneal ¿Correcto? Entonces El 2D Viene a ser El agujero Para el conducto Dentario Inferior ¿Ya? O edificio Del conducto Dentario ¿Quién entra por acá? La arteria Inervio Dentario Inferior Entonces El edificio Del conducto Dentario Para arteria Inervio Dentario Inferior Luego De este mismo Odificio Parte del Miro Un canal ¿No? Delgadito ¿Ya? Es el canal Miro Delgadito La arteria Inervio Dentario Inferior Antes de introducirse El conducto Dentario Emite una rama Delgadita ¿Ya? Esa rama Delgadita Tanto arteria Inervio Se denomina Miloyoideo ¿Correcto? Entonces el canal Miro Para arteria Inervio Miloyoideo Por debajo De este canal Encontramos Rugosidades ¿Ya? O sea En la cara Estamos En la cara Interna ¿Ya? De la rama ¿Correcto? Estas son Rugosidades Para la inserción Del músculo Terigoideo Interno Ya Rugosidades Para el músculo Terigoideo Interno Esto que está acá ¿Listo? Son cuatro elementos Importantes Que nosotros hoy Tenemos que reconocer En la rama La repita Spin-Speak Orificio Conducto Dentario Canal Miroideo Y rugosidades Para el terigoideo Interno Entonces tenemos El hueso Mandebular Hueso Único Ya ubicado En la parte inferior Y anterior De la cara ¿No? ¿Ya? La cifis Cimentoniana Tenemos la cifis Cimentoniana ¿Correcto? Se dividiría Después en cuerpo Y rama ¿Ya? Cuerpo hacia adelante Y rama Hacia atrás Y lateralmente El ángulo O también denominado Góneo ¿Ya? Tenemos el cóndilo O sea la parte posterior Estamos en la rama El cuello Habíamos dicho Que el cuello Es insertado Al terigoideo externo La apofisicoronoide Para el músculo temporal Y Entre ambos Entre el cóndilo Y la apofisicoronoide Está La escotadura Mandibular Para arteri-nervio Maseterino Arteri-nervio Maseterino ¿Correcto? Y esa La cara externa Puede insertar El macetero ¿No? Algunos El cuerpo Lo dividen En Apofisicoronoide Y una base Nosotros Solamente Lo dominamos A un borde Albiolodentario ¿Correcto? Vemos acá Entonces Miren Este es el canal Miloideo ¿Ya? La fosita Por la vándula Submaxilar A la Procurancia Mentoniana Algunos lo consideran También En la parte Medi-sobresaliente ¿No? Estas son Los apófisis geni Les habéis dicho Que las superiores Es para la inserción Del genio grosso Y las inferiores Para el genioideo ¿Ya? Miren Esta es la cara interna Acá tiene la línea oblicua Miren La línea oblicua interna O Línea Miloioidea ¿Correcto? Este es El Agujero De conducto etario Esta es la espina Espíc Ya Le decía Algunos lo denominan Língula Nosotros lo denominamos Espina de espíc ¿Correcto? Hasta hay preguntas Preguntas Bien Veamos el doma ¿Qué nos interesa el doma? ¿Ya? ¿Qué nos interesa el doma? Es Conforma El tabique nasal Miren Este es el tabique nasal Que está dividiendo Ambas fosas nasales Entonces El doma El doma Es parte del tabique nasal Quise ubicar La parte posterior E inferior Del tabique nasal Entonces ¿Con quién se articula? Con la lámina Perpetacular De los móviles Y con el cartílago Sectal Este es el cartílago Sectal Y esta es la lámina Perpetacular De los móviles ¿Correcto? Entonces Lo que tiene que poner Es parte del tabique nasal Ya es parte posterior E inferior Del tabique nasal El hueso nasal O hueso propio De la nariz ¿Correcto? Miren Se va a articular Estos son los huesos nasales Se articula Con la Apófisis frontal Del hueso maxilar ¿Ya? Los huesos nasales Hueso malar Tenemos el malar Entonces Veamos Una vista externa Del hueso malar Hay cuatro elementos Que nos interesa El hueso malar La apófisis orbitaria Se compone por el temporal Se compone por el temporal Y por el malar ¿Ya? Entonces Esto se va a llamar Apófisis temporal Del malar Apófisis temporal El temporal ¿Ya? Del malar Este borde El borde De acá Este borde se va a articular Con el hueso maxilar Por eso se denomina Borde maxilar ¿Ya? Borde maxilar El cornet inferior ¿Ya? El hueso Del cornet inferior Lo van a encontrar ustedes Después en la fosa nasale No, la parte inferior De la fosa nasale Miren su ubicación Dentro de la fosa nasale ¿Correcto? El cornet superior Y el cornet medio Son parte del moides ¿Ya? Parte del moides El cornet superior Y cornet medio ¿Correcto? Seguimos El hueso maxilar Veamos al hueso maxilar Tiene una vista Externa Miren Este está hacia la parte anterior Y este está hacia la parte posterior ¿Ya? Lo primero que van a encontrar ustedes En la parte anterior Es la espina nasal Anterior ¿Correcto? La espina nasal Anterior Si avanzamos hacia atrás Van a encontrar ustedes Una fosita ¿Ya? La fosita Mirtiforme Para el músculo Mirtiforme Si seguimos Retrocediendo Vean acá Miren Este es el canino ¿No? El canino Este canino Hace una protrusión Ósea ¿Correcto? Esa protrusión ósea Se va a llamar Eminencia canina ¿Ya? Eminencia Canina ¿Correcto? Eminencia canina Luego vemos el como agujero ¿Ya? El agujero suborbitario El agujero suborbitario Para la arteria y nervios suborbitaria ¿Ya? La arteria suborbitaria Es la rama de la maxilar interna Entonces el agujero suborbitario Para la arteria y nervios suborbitario Este apófisis Miren De forma piramidal Esto que se articula con el Malar ¿Correcto? Del Malar Por eso se denomina apófisis cigomática Malar ¿Correcto? Apófisis cigomática ¿Ya? Porque se articula con el hueso cigomático Si seguimos avanzando Miren Esto es parte De la fuerza nasal ¿No? Entonces Esto se va a denominar Acá arriba La superficie orbitaria Esta parte superior ¿Correcto? Entonces el hueso maxilar Va a formar parte Del piso de las órbitas ¿Correcto? Hacia adelante Tenemos La escotadura nasal ¿Ya? La escotadura nasal O sea También va a ser parte Para formarse Pues las fosas nasales También el maxilar Y nuevamente Lo vamos a hacer La parte posterior Miren Toda la parte posterior ¿Ya? Donde se va a ubicar La tuberosidad La tuberosidad maxilar Tuveosidad maxilar Estos agujeritos Que ustedes vengan acá Se denomina Conducto dentario posteriores ¿Ya? Conducto dentario Posteriores Entonces la tuberosidad Nosotros encontramos Los agujeros Dentarios posteriores En la tuberosidad maxilar Después lo vamos a ver Esto que hace el inerio Por acá ¿Ya? Veamos ahora El hueso maxilar Por su cara interna ¿Qué nos interesa? Miren Miren Esto está hacia adelante Y esto está hacia atrás Hacia adelante Estaba la espina nasal Anterior ¿Ya? La espina nasal Anterior Luego Miren Este es Este de acá La móvil Bicipalatina ¿Ven? Que va a ser Va a formar el piso De las fosas nasales Y el techo De la fosa oral Entre estos Hay un canal Que ustedes ven acá ¿Ya? El canal incisivo Conducto incisivo ¿Correcto? Conducto incisivo Por ahí De las fosas nasales Hacia el paladar Hacia el paladar Va a ingresar La arteria Esfera Palatina Interna La arteria Esfera Palatina Interna ¿Ya? Seguimos Retrocediendo Esto se va a llamar Apófisis Palatina Que va a formar Parte del paladar duro ¿Correcto? El paladar duro Luego tenemos Este gran orificio Es un orificio Y la cavidad Del seno Maxilar Orificio Y seno maxilar Dentro de los huesos De los huesos De la cara ¿Ya? Hay cavidades neumáticas ¿No? Lleno de aire ¿Correcto? Que se denominan senos Senos Paranasales Con esta cavidad De neumático Pues Se inflama Se llena De secreción Se denomina Cirucitis ¿Cierto? Y a nivel Del hueso maxilar Encontramos Nosotros Encontramos El seno Maxilar ¿Correcto? Bien El hueso palatino El hueso palatino Tiene dos Porciones ¿Ya? Una porción Vertical Y una porción Horizontal Porción vertical Y porción Horizontal ¿Correcto? Esta es la porción vertical Y esta es la porción horizontal ¿Qué nos interesa a nosotros De la porción Vertical? Miren Esta es cotadura ¿Ya? Lo tienen acá Acá Y acá Esta es cotadura Se convierte en agujero Porque acá arriba Abajo es el cuerpo De los senoides Y se convierte En agujero Esfeno Palatino Por aquí Hace sin de eso La arteria esfenopalatina Por eso les pongo ¿No? O sea Conforman El agujero Esfenopalatino ¿Ya? Conjuntamente con El cuerpo De los senoides Miren El hueso mandibular Hacia la parte anterior Hacia abajo ¿Ya? Tenemos los Huesos malales O siguiobático Lateralmente Estos son los Huesos propios De la nariz ¿Ya? Los huesos propios De la nariz Y acá al centro Ustedes están viendo Pues el tabique ¿No? El tabique nasal Que es la cual Va a conformar El bomber Las órbitas ¿Ya? Las fosas orbitarias Las fosas nasales ¿Correcto? El hueso maxilar No digamos Si la superior Simplemente Hueso maxilar Y al inferior Pues es el hueso Mandibular ¿No? Tenemos el arco Sigomático Que estaba compuesto Por el temporal Y por el hueso Sigomático ¿Ya? Bien Seguimos Tenemos el hueso Frontal hacia adelante Los huesos Sigomáticos El hueso Maxilar ¿Ya? El hueso Esfenoidal ¿No? Estamos viendo en conjunto Este es el Hueso Esmoidal ¿No? La lámina Del hueso Esmoidal Son los huesos Propios de la nariz A este nivel ¿Ya? El hueso frontal ¿No? Y los huesos Propios de la nariz Este es el lagrimal El hueso lagrimal ¿Ya? Bien Preguntas hasta ahí Los techos de las órbitas ¿No? Como vamos a hacer luego Preguntas hasta ahí Preguntas Ahora vamos pues La cara Pero cavitaria La larga y cara cavitaria Hablamos de las fosas Ubicadas en la cara Tenemos siete fosas ¿Ya? Entonces Esta primera fosa Se va a denominar Fuesa orbitaria Donde va a sentar pues El órgano de la visión Seguimos descendiendo Encontraremos La fosa nasal La fosa nasal Es donde asienta El órgano de la Olfación ¿Ya? El órgano de la Olfación Todo esto que está acá Es la fosa oral La fosa oral A este nivel Pues se va a iniciar El tubo digestivo A través de la boca ¿No? A este nivel ¿Ya? También se va a encontrar La lengua ¿No? ¿Ya? El órgano de la Gustación ¿No es cierto? Bien Seguimos Esto que ustedes ven acá Es el conducto auditivo Externo O sea La número cuatro Entonces estamos hablando De la fosa auditiva ¿Ya? Cinco entonces La fosa auditiva ¿No? Fosa auditiva Donde va a sentar pues El órgano De la audición Del equilibrio ¿No? O sea El órgano De la audición Equilibrio Y orientación Espacial Se ubica en la fosa Auditiva ¿Ya? Miren Este es el arco Sigomático El arco sigomático Habíamos dicho Que se compone Tanto Por la apófisis Temporal Del sigomático Y por la apófisis Como ven ustedes acá La apófisis Sigomática Del temporal Ambos se unen Y forman el arco Sigomático Por encima Del arco sigomático Toda esta estructura Que ustedes ven acá Se denomina Fosa Temporal ¿Ya? Y por debajo Del arco sigomático Se va a denominar Fosa Sigomática ¿Ya? Entonces tenemos La fosa temporal Y la fosa sigomática Y lo número 7 La fosa Térico Palatina Maxilar ¿Ya? La fosa Térico Palatina Maxilar Si ustedes se dan cuenta Después este es el maxilar ¿No? El hueso maxilar Esta es la tuberosidad Esto que hay acá En medio rosado Es el esfenóide ¿No? Y esta parte De la esfenóide Se llama Apófisis Terigoideas Y en el fondo Vemos ustedes El hueso palatino Por eso Esta fosa Es la fosa Térico Palatina Maxilar Formado Por la apófisis Terigoides El maxilar Y los huesos Palatinos Térico Palatino Maxilar Hasta ahí Pregunta Entonces tenemos Cien de fosas ¿Ya? Este es el arco Sigomático ¿Correcto? Hacia la parte superior Pues Encontramos La fosa temporal Y hacia la parte Inferior La fosa Sigomática Bien Veamos ahora El cráneo Al igual El cráneo Lebríamos Un cráneo Parietal Y un cráneo Cavitario Entonces veamos Primero El cráneo Parietal ¿No? ¿Qué estructuras Óseas Conforman Conforman El cráneo Parietal Tenemos los temporales Tenemos a los parietales Al occipital Al escenoides Al frontal Y al esmoides ¿Ya? Solamente vamos a Ir describiendo Cada uno de ellos Los temporales Y los parietales Son Huesos pares ¿Correcto? O sea Derecho E izquierdo El occipital El esfenoides Es frontal Y el esmoides Son huesos únicos De tal manera Que sumados Van a dar Ocho huesos Que van a conformar El macizo Oseo Del cráneo ¿Correcto? La cara tenía 14 Son 22 huesos Conforman la cabeza ¿Ya? Entonces vamos primero El temporales O los huesos El cráneo parietal ¿No? Hacia atrás Ven ustedes Se va a ubicar El occipital ¿Ya? El occipital Lateralmente Están los parietales Lateralmente Están los temporales ¿No? Y Este es el hueso Esfenoides Hacia adelante Este es el hueso Frontal ¿Ya? Bien Entonces veamos El hueso temporal Hueso temporal A ver El hueso temporal Tiene tres porciones ¿Ya? Y cada porción Pues tiene ángulos Tiene bordes Tiene caras Nosotros solamente Lo vamos a ver Como una En general Una vista externa Y una vista interna De las estructuras ¿Ya? Las estructuras Que solamente Nos van a hacer importancia Para nosotros ¿Correcto? Porque tiene infinidad Porque tiene infinidad Como un hueso Temporal Tiene infinidad De estructuras Entonces En una vista externa Del hueso temporal Podemos ver Que va a estar conformada Por tres porciones Esta de acá Es la porción Escamosa ¿Correcto? La porción Escamosa Esta es la porción Mastroidea Hacia atrás Y hacia abajo La porción Mastroidea Hacia adelante Y abajo Vamos a importar Todo esto Que ven ustedes acá La porción Petrosa ¿Ya? Entonces ¿Qué elementos En la vista externa Nos va a interesar En La porción Escamosa ¿Ven acá? Bien Este canal Es agarrado Por una arteria Es el canal De la arteria Temporal Profunda Posterior Entonces Tenemos El surco O canal De la arteria Temporal Profunda Posterior La arteria Temporal Profunda Posterior Es rama De la arteria Temporal Superficial ¿Ya? Es rama De la arteria Temporal Profunda Superficial Bien Luego tenemos La porción Sinomática ¿Ya? La porción Sinomática ¿Correcto? Entonces Esto que está acá Se va a denominar La porción Sinomática Temporal Seguimos retrocediendo Miren Esto se denomina Cóndilo ¿Ya? El cóndilo Por detrás Del cóndilo Van a encontrar Ustedes Una fosa ¿No? Una cavidad Es la cavidad De no idea ¿Ya? La cavidad De no idea Del temporal Esta cavidad De no idea Pues va a llegar El cóndilo De la mandíbula Para formar Para formar La articulación Temporo-mandibular ¿Correcto? Con formar La articulación Temporo-mandibular Por detrás Por detrás Ven ustedes Esto que está acá Hay una Miren Ven acá ¿No? Esta línea Que estoy viendo La porción Escamosa Con La porción Petrosa Esta se va a denominar Cisura De Glácer La 1E Es la cisura De Glácer ¿Ya? Cisura De Glácer Para la cisura De Glácer Segurito De Glácer La arteria Timpánica ¿Ya? La arteria Timpánica La arteria Timpánica Es rama De la arteria Maximal Interna ¿Qué encontramos En la pobisimastoides Entonces la pobisimastoides Nos interesa acá Esto ¿No? La pobisimastoides La porción Mastoidea Nos interesa La pobisimastoide Esto que está Hacia adelante Y abajo ¿Ya? Luego tenemos La porción Petrosa ¿Ya? Igual la porción Petrosa Tiene 4 caras Boles Pertis Y bases ¿No es cierto? En la porción Petrosa Por su cara Este tema ¿Qué vamos a ver? El conducto Auditivo Externo Ya el 3S Es el conducto Auditivo externo Y el 3B Viene a ser La pobisimastoides La pobisimastoides Bien La pobisimastoides Se inserta En 5 elementos Ya 2 elementos Estilo maxilar Y estilo Yoideo Estilo maxilar Y estilo Yoideo Estilo Tres músculos Estilo 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 faringio ¿Correcto? Son 5 elementos Que se insertan En la pobisimastoides Estiloides Vamos a ver Eso temporal Por su vista Interna ¿Ya? Esto que está hacia arriba Adelante Después es la porción Escamosa ¿Ya? La que está hacia atrás Es la porción Mastodera Y esto que está en la parte media Viene a ser la porción Potosa ¿Ya? Bien En la porción Mastodera Encontramos un canal El surco Para el seno Para el seno Sismoideo ¿Qué es el seno Sismoideo? Les había dicho Que el seno Venoso El seno Venoso Lateral Se continuaba Como la vera Yugular Interna ¿No es cierto? Pero el seno Venoso Lateral Este viene a ser El conducto Aditivo Interno ¿Ya? La porción De que nos encontramos Pues el conducto Aditivo Interno ¿Ya? En la cara Póstero Superior ¿No? Conducto Aditivo Interno ¿Quiénes Ingresan Por ahí? ¿Ya? El octavo Nervio Que es el Cócleo Vestibular Ingresa El séptimo Y el séptimo BIS ¿Ya? Cócleo Vestibular El séptimo Y el séptimo BIS Algunos consideran También La teoría Aditiva Interna ¿No? Entonces Les vuelvo a repetir El cócleo Vestibular El octavo Nervio Planeal El séptimo Nervio Canal Y el séptimo BIS Luego tenemos En la cara Ántero Superior Miren esto Que está acá Es la eminencia Arcuarta ¿Ya? Luego tenemos Este es El tercer Es el término Tímpani ¿No? Que es el techo Del tímpano ¿Ya? Y Hacia el vértice De la porción Petrosa En la carántona Superior Vamos a encontrar La fosita Digástrica Una fosita Tímpano Una fosita Trigeminal ¿Ya? La fosita Trigeminal Va a aceptar El gángulo Del trigemino ¿Correcto? Hacienda Acá pues El gángulo Del trigemino Bien Entonces tenemos El hueso temporal ¿Ya? Una porción Estamos hacia adelante Y arriba La porción Más toilea Hacia atrás Y abajo Y Esta viene a ser Miren La porción Petrosa ¿No? La porción Petrosa ¿Ya? Porción Petrosa La porción Escamosa Y la porción Más toidea ¿Correcto? La porción Más toidea El arco Cidomático Conformado Tanto por El hueso Cidomático Como por El temporal ¿Ya? Esto que ustedes Ven acá Bueno Esta es la cavidad Glenoidea ¿No? La articulación Témporo-mandibular ¿Ya? Ven acá El cóndulo de la mandíbula Para articulación Témporo-mandibular Conducto auditivo Externo ¿Ya? Conducto auditivo Externo La apóvisis Estiloide Ya les dije Los cinco elementos Que se insertan ahí ¿Ya? El agujero Estilo-mastoideo Por el agujero Estilo-mastoideo Y escuchen bien Ingresa la arteria Estilo-mastoidea Y sale El nervio facial Por el agujero estilo Mastoideo ¿Ya? Este es El orificio inferior Del conducto parotidio El agujero Rasgado posterior ¿Ya? O Un yugular Le dicen algunos ¿No? Nosotros lo vamos a denominar Agujero rasgado posterior Ya saben Por el rasgado posterior 9, 10 y 11 La arteria y la vena yugular interna Seguimos El hueso parietal ¿Has tenido alguna pregunta? Tenemos entonces El hueso parietal Del hueso parietal Que nos interesa Su cara interna ¿Ya? Miren Estos canales Están labrados pues En el hueso parietal ¿Correcto? Y El nombre de la arteria Pues la meningia media Y todo Y todas estas ramificaciones Que se labran En el hueso Se denomina como La hoja de la higuera ¿Ya? Hoja de la higuera Que incluso ustedes Pueden ver pues En las placas radiográficas ¿No? Hoja de la higuera Por quien está dado Por la arteria meningia Media ¿Ya? La meningia media Que es rama De la maxilar interna Esa es la importancia Del hueso parietal Por su cara interna Bien Veamos ahora El hueso occipital El hueso occipital Para su estudio Tiene una cara anterior Y una cara posterior La cara anterior Y cara posterior Primero veamos La cara posterior ¿Ya? Este orificio Del hueso occipital Se denomina Occipital O magno Orificio magno O occipital ¿Correcto? Por delante De este orificio De este agujero Encontramos La superficie vacilar ¿No? Opofisí vacilar Del occipital ¿Y qué nos interesa acá? Este tubérculo ¿Ya? El tubérculo Faringeo El tubérculo Faringeo Se va a insertar La fascia Faringea ¿Correcto? La fascia Faringea Por delante Por delante Del tubérculo Faringeo En esta fascia Que veo acá ¿Ya? Era fascia Navicular Fascia Navicular Bien Por detrás Y arriba Del agujero Occipital Toda esta parte Se va a llamar Porción Escamosa ¿Correcto? Porción Escamosa ¿Y qué elementos Encontramos acá? Lo primero que ustedes Tienen que hacer es Encontrar La protuberancia Occipital Externa ¿Ya? La protuberancia Occipital externa Acá Al lado La protuberancia Occipital Externa Hay dos líneas ¿No? Las líneas Nucales Superiores Entonces El dos A A cada lado Viene a ser Las líneas Nucales Superiores Donde convergen Estas líneas Encontramos A la protuberancia Occipital Externa ¿Ya? Protuberancia Occipital Externa Inferiormente Encontramos Las líneas Con tres C Las líneas Nucales Inferiores Uno a cada lado ¿Ya? Líneas Nucales Inferiores Y luego Miren esta Cresta Que tenga Occipital Y está Hacia afuera Se denominará Cresta Occipital Externa ¿Ya? Cresta Occipital Externa Donde se va a insertar El ligamento Nucal ¿Ya? Cresta Occipital Externa Para el ligamento Nucal ¿Correcto? Seguimos Descendiendo Tenemos Tenemos Los cóndilios Occipital ¿Correcto? Los cóndilios Occipital Para la articulación Occipito A Tua idea Por detrás Por detrás del cóndilio Por delante Hay los agujeros ¿No? Como es el cóndilio Será el cóndilio Posterior Y el cóndilio Anterior El cóndilio Posterior Pasa una vena Emisaria Que es una vena Emisaria Une El exocráneo Con el endocráneo Y por el cóndilio Anterior ¿Ya? Va a salir El lipogloso O sea El décimo segundo Nervio craneal ¿Correcto? Las tres preguntas Ya saben El agujero Occipital ¿Ya? Acá se va a continuar La médula espinal O el bulbo rejido Se continúa Con la médula espinal Ingresa Las dos arterias Vertebrales ¿Correcto? La cara anterior El agujero Occipital ¿Ya? La cara anterior Esta porción Es la porción Vacilar ¿No es cierto? Ya lo pasamos De largo Y Veamos ahora La porción escamosa En la porción escamosa Ustedes van a ver Cuatro Miren acá Cuatro fosas Dos superiores Y dos inferiores Las superiores Se denominan Fuerzas Cerebrales ¿Ya? Acá se van a depositar Los glóbulos Occipitales Del cerebro ¿Correcto? En la parte inferior En estas dos fuerzas Se denominan Cerebrosas ¿Ya? Para los glóbulos Cerebrosos En la confluencia De estos cuatro Hay una protrusión En la protuberancia Occipital Interna ¿Ya? Protuberancia Occipital Interna Separando A la fosa Miren acá Las fosas Cerebrales Ven esto ¿No? Un canal El canal Para el seno Venoso Longitudinal Superior Canal Para el seno Venoso Longitudinal Superior Anótenlo Que después Lo van a entender ¿Ya? Separando Las fosas Cerebrosas Ven ustedes acá Una cresta ¿No? Será la cresta Occipital Interna ¿Ya? En la cresta Occipital Interna Se va a insertar La voz Del cerebelo ¿Preguntas hasta ahí? La voz De cerebelo Y esto que está abajo Pues son los agujeros Condillos Anteriores ¿No? Para el hipobloso ¿Ya? Voy a repetir entonces Cuatro fosas Cerebrales Cerebrosas Las cerebrales Están Separadas Por El conducto O canal Para el cerebroso Longitudinal Superior Las fosas Cerebrosas Van a estar separados Por la cresta occipital Interna ¿Ya? Y Los cuatro O los cuatro Fosas Van a estar separados Por el cero Canal para el cero Transverso ¿No? Canal para el cero Transverso ¿Preguntas? Bien Entonces tenemos El hueso occipital ¿Ya? Se ubica En la parte Postero inferior Del cráneo ¿Correcto? Miren Esta Esta estructura Que une el parital Con el occipital ¿Ya? Se denomina Landoideo ¿No? Que después lo vamos a ver Tenemos el agujero magno O agujero occipital Ya saben Ingresa a las arterias Vertebrales Y El burbo regido Se continúa Con la médula espinal ¿No? Esta es la porción vacilar ¿Ya? Con el tubérculo faringeo Son los cóndilos Ya Yo no paso listo Ya Entonces Hueso En los fenóides ¿Ya? Bien Este Esto lo leo Para el día del lunes Porque el lunes Se nos complica Más la cosa ¿Ya? Si ustedes Aprenden bien Lo que es La parte Concia Con los agujeros ¿Qué pasa? ¿Qué sale? ¿Qué estructura? Pasan por ahí Pues El resto es fácil ¿Ya? El resto es fácil Por eso que Esta clase El año pasado Fue en una sola ¿No? La hemos desdoblado En dos ¿Ya? Bien El resto F9 ¿Correcto? El F9 Para su estudio Lo dividimos En cuatro partes Entonces Esta parte central Media Se denomina Cuerpo Y estas caminadas Pues son los senos Esfenoidales Senos Esfenoidales ¿Ya? Entonces tenemos Uno El cuerpo Hacia adelante Y arriba Dos pequeñas alas ¿No? Por eso se denomina Alas menores ¿Ya? Alas menores Luego tenemos Lateralmente Las alas mayores ¿Correcto? Tenemos las alas mayores Y hacia abajo ¿Ven esto que está acá? Las apófisis Teridoides ¿Ya? Las apófisis Teridoides ¿Correcto? Bien Veamos ya una lista Posterior Del escenoide ¿No? Vean acá las alas menores Las alas mayores Y acá el cuerpo No se ven las apófisis Teridoides ¿Ya? No se ven las apófisis Teridoides Entonces ¿Qué elementos Encontramos nosotros En el cuerpo? ¿Ya? Bueno Estos son los agujeros ópticos Uniendo el agujero óptico Van a encontrar ustedes Un canal El canal óptico O Canal del quiasma óptico Que es el quiasma óptico Es la discusación De los nervios ópticos Antes que se introducen Los agujeros ópticos Se discusa El nervio óptico ¿No? Y esta discusación Pues se produce En este canal Canal Óptico O el quiasma óptico Si avanzamos Hacia atrás Esto se va a denominar Sia turca ¿Ya? La sia turca Donde va a sentar La hipófisis Luego Tenemos Apófisis clinoides Anteriores ¿No? En sí son cuatro Apófisis clinoides Dos posteriores Que no se aprecian muy bien Y dos anteriores Que son más grandes ¿Ya? Lateralmente Lateralmente A la sia turca Hay dos canales El canal Cadernoso ¿Ya? Porque en este canal Va a sentar El seno cadernoso Como vamos a ver luego En una transparencia ¿Ya? Acuérdense bien Canal del seno cadernoso Luego Hacia la parte posterior Presente la lámina Cuadrilátera Del efenoides ¿Ya? La lámina Cuadrilátera Del efenoides ¿Correcto? La lámina Cuadrilátera Del efenoides ¿Qué elementos de importancia Encontramos en las salas menores ¿Ya? Nos interesa La salas menores Este borde Es el borde Posterior Porque es el borde Separante Entre la fosa anterior Y la fosa media ¿Ya? Como vamos a ver En la próxima clase El borde Posterior Separa la fosa anterior Y la fosa media ¿Ya? ¿Y qué encontramos también En las salas menores? En la base de las salas menores Vamos a encontrar El agujero óptico ¿Correcto? Contenía el agujero óptico ¿Quién pasa por ahí? El nervio óptico Y la Ostalmica ¿Ya? Nervio óptico Y la arterioostálmica Bien A tres preguntas Les había dicho sobre Mire Fíjense bien Este es el hipófisis ¿Ya? Todo tiene que ser El cuerpo de los fenoides Y lateralmente Estaban los canales Caderosos ¿Correcto? Donde estaba El seno venoso Caderoso Entonces acá Miren Este es el cuerpo de los fenoides Con los senos Esfenoidales ¿No? Este vacío Tengo que a un tal hipófisis Y todo esto que estaba Subir Después de ser Los senos Caderosos Los senos Caderosos Tienen una pared Lateral Esto que ustedes ven acá ¿Ya? La pared lateral Del seno Caderoso Ustedes van a encontrar Ahí al tercero Al cuarto Al quinto uno Y al quinto dos Lo vuelvo a repetir Nervio que encuentra En la pared lateral Del seno Caderoso Al tercero Al cuarto Al quinto uno Y al quinto dos Y dentro del seno Caderoso Ustedes van a encontrar La arteria carotida interna Y al sexto Nervio Canial ¿Ya? Lo vuelvo a repetir Dentro del seno Caderoso Encuentran ustedes A la carotida interna Y Al sexto Par ¿Correcto? Pero la pared lateral Al tercero Cuarto Quinto uno Y quinto dos Seguimos con la vista Posterior Ahora tenemos que ver Las salas mayores ¿No? Miren En las salas mayores ¿Ya? Entre las salas mayores Y las salas menores Encontramos la hendidura Eferoial ¿Qué elementos Encontramos nosotros En el hendiduro Genial ¿Ya? Va a pasar el tercero Cuarto Quinto uno Y sexto Nervio Branial Y las venas Ostálmicas Tercero Cuarto Quinto uno Y sexto Nervio Y las venas Ostálmicas Salen las venas Ostálmicas ¿No? Seguimos avanzando Miren por detrás De la hendidura Eferoial Este agujero ¿No? Este agujero que está acá Y acá Es el agujero Redondo mayor ¿Ya? Por el redondo mayor Pasa El quinto dos Nervio maxilar Por detrás Del redondo mayor Encontramos este agujero La forma ovalada ¿No? Por eso se va a denominar Agujero oval ¿Ya? El agujero oval En el agujero oval Ingresa El quinto tres Que es el mandibular Y la arteria Meninge menor La arteria meningia menor Rama de la maxilar Interna Por detrás del oval Encontramos este pequeño agujero Que es el redondo menor Por el redondo menor Ingresa La arteria meningia media Rama De la maxilar ¿Estamos? Voy a repetir Redondo mayor Quinto dos Oval Quinto tres Meninge menor Redondo menor La arteria meningia media ¿Ya? Las dos arterias meningia Menor y media Son ramas de la maxilar Bien Ahora hay que ver La apófisis teri-media ¿Ya? La apófisis teri-media Tiene una base Un vértice A nivel de la base Que se En la nivel de la base En unión con el cuerpo Encontramos dos agujeros ¿No? Que se convierten en conductos Son Los agujeros O conductos bienos Esto que está acá ¿No? Miren Esto de arriba no Porque estos son los redondos mayores Esto que está acá ¿Ya? Lo va a ver claramente en la práctica Son Los agujeros Y conductos bienos ¿Ya? Contenido Arteria viriana Y nervio viriano Arteria viriana Y nervio viriano La arteria viriana Es rama de la maxilar interna Y el nervio viriano Se puede formar Por los nervios petosos ¿No? Como vamos a ver más adelante ¿Ya? La apófisis teri-media Se Se forma por dos láminas Una Interna Y una Una externa Humana Interna Y una externa La unión de estas dos Alas O dos láminas Da origen a dos fosas ¿No? Una fosa superior En relación a la base Es pequeña Es la fosita ¿Ya? Esta fue idea Escuchen bien En la fosita Escafoidea Se inserta el peristafilino externo El músculo Peristafilino Externo Y en la parte inferior Una fosa más grande Que la fosa Terigoidea Para el músculo Terigoideo Interno ¿Ya? El músculo Terigoideo Interno La parte final De la lámina interna Ovala interna Se denomina Gancho ¿No? ¿Ya? Se denomina Gancho ¿Hasta ahí Preguntas? Miren la ubicación Del hueso fenómeno Dentro Del macizo ¿No? De la cabeza ósea ¿Ya? Esto que está hacia afuera Son las alas mayores ¿Correcto? Va a ser parte también Miren De las fosas Orbitarias ¿No? ¿Ya? Y hacia abajo Va a dar pues Las fosas Terigoideas ¿No? Como pueden ver acá Son las fosas Terigoideas ¿Ya? Y todo esto Viene a ser las alas mayores ¿Correcto? O sea Esa manera La cuña ¿No? En la cual Pues se articula El resto de usos ¿Ya? ¿Ya? Esta es una lista Del endocráneo ¿Ya? Miren como se ubica En la base del cráneo Como decía De manera de cuña ¿No? En la cual se articula Un poco El resto de huesos ¿Ya? Con la silla turca ¿Ya? Las alas menores Salas mayores Etcétera Conformando A gran parte Pues del Del piso medio ¿No? De la base del cráneo Que vamos a ver En la próxima clase Entonces acá tenemos Todo el resumen De los fenóides Miren Entonces Hacia arriba Tenemos las alas menores Que están acá Y las alas mayores ¿Ya? Alas menores Alas mayores Entre dos La hendidura Esfenoidal Este es el revuelo mayor Y este es el agujero Conducto vidiano ¿Correcto? Alas menores Alas mayores Y la parte central Se denomina cuerpo ¿No? Y abajo Las apófisis Terigoides Ya como decían Lo estudiamos En cuatro partes Miren Las apófisis Clinoides Son las anteriores Y estas dos Son las posteriores No más No más